Coronel Feria, implicado en el escándalo del polígrafo Amarel Vismesa, fue llamado a curso de ascenso en la policía. El jefe de seguridad de presidencia, señalado por presuntas acciones irregulares, fue incluido en la lista de ascenso a coronel. Fuentes de la policía han confirmado que el teniente coronel Carlos Feria, quien se desempeña como jefe de seguridad del Palacio de Nariño, ha sido convocado a un curso de ascenso para el rango de coronel Full en la Policía Nacional. Es importante destacar que esta convocatoria es solo el primer paso del proyecto, ya que se deberá realizar una revisión exhaustiva de su hoja de vida y antecedentes antes de que se concrete el ascenso en la institución. Además de su cargo como persona de confianza, el presidente Gustavo Petro Feria ha sido objeto de atención debido a su implicación en el escándalo relacionado con la realización de una prueba de polígrafo Amarel Vismesa, quien fue la exniñera de Laura Sarabia. Según los puestos en las audiencias realizadas, la Fiscalía ha acusado a Feria de presuntamente haber ordenado el uso de equipos de inteligencia de Estado en un asunto de carácter personal, específicamente relacionado con el robo de dinero en la residencia de Laura Sarabia. En aquel momento Sarabia se desempeñaba como jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro. Usted, señor Carlos Alberto Feria, indebidamente permitió que sus subalternos usaran bienes del Estado que se habían confiado en razón de su cargo y funciones bajo la custodia de la dependencia que usted dirigía. Todo para realizar la prueba poligráfica, expresó la Fiscalía en su momento. Incluso en diciembre del año pasado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había afirmado que se estaba evaluando la continuidad en el cargo del coronel Feria tras la investigación en curso. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto y el funcionario permanece en su cargo. Gracias por ver el video.